Continuamos en Terraria. Vamos a seguir donde lo dejamos. Y a ver que podemos seguir explorando. Vamos a ver el mapa. Ya va. Así. Mucho mejor. Aquí está trancado. Por aquí. Pues exploramos más o menos. Vamos a venirnos hasta acá. Para continuar explorando. A ver que conseguimos. No. No hemos tenido mucha suerte en conseguir minerales. Y conseguir todo más o menos. No ha sido nuestro mejor. La mejor facilidad que se diga. Sobre todo buscar algún gancho o algo que nos ayude un poco. Porque de verdad que para desplazarse en estos primeros inicios sin tener ganchos, sin tener nada, pues es complicado un poco. Después cuando uno tiene las alas, pues ya es otra cosa. Ya vamos a, como se dice, vamos a mejorar bastante. Pero por los momentos, pues, es más complicado. Vamos a ver. Vamos a continuar. Ajá. Vamos a ver el mapa. Ajá. Ah, ya estamos ahí mismo. Ok, ya estamos llegando. Antorchas no nos van a faltar, porque ¿cómo aparecen slimes aquí? Eso es increíble. Y estos de la nieve son como un poco más duros, no sé. O me da a mí la impresión. Quizás sea impresión mía. Vamos a ver si por aquí podemos bajar y ver algo diferente. Vamos a dejar ese slime ahí. Tenemos antorchas. Ah, tenemos estrella, pero creo que para la estrella... Ah, no. No hace falta tener ninguna mesa. Y así tenemos otro... Otro punto para magia en dado caso. Llegado el momento, ¿no? Aunque no soy muy amigo de las herramientas de magia. Me gusta más el combate normal, pero... Pues... Nunca se sabe. Vamos a ver por aquí. Vamos a poner esto acá. Ok, más antorchas. Ah, un... Un cofre. Ajá. Vamos a agarrarlo todo. Y... Vamos a aprovechar. Y por aquí se siente algo. Ah, aquí creo que ya llegamos al inframundo. No creo tan fácil. Ya va. Ya va. Ya va, ya va. Ya las atiendo. Ya las atiendo. Ya las atiendo. Ya va. Que me hicieron invertir el orden de... De las cosas. Ya va. Que aquí viene otro que necesita atención. Lo que yo digo. Wow. O sea, mira la cantidad de slimes que hay. Ven que necesitamos... Ven que necesitamos... Hablar. Eso. Vamos a intercambiar esto otra vez. Como estaba. Ok. Estamos bien de vida. Y... Vamos a continuar bajando. Vamos a poner uno por aquí. Vamos a poner uno por aquí. Más cuerda. Vamos a poner por acá. Ajá. Cambio la musiquita. Vamos a iluminar bien para... Si me toca revisar el mapa. Saber que por aquí ya pasé. Ven. Entonces, ven. Por aquí es difícil de pasar. Claro, obviamente, con un poquito de... De tierra, pues... Se arregla. Pero... Teniendo... Una capa o algo así, pues... Una manera de volar... Sería más sencillo. Pero aquí mira. Mira esa vaina. Tres. Ok. Tres. Ajá. Aquí hay minerales. Milagro. Porque conseguir aquí minerales parece... Uy. Eso es el infierno, me imagino, ¿no? Ah. Algo interesante. Oh, eso sí es interesante. Es más vida. Vamos a continuar bajando. Ah, mineral. Vamos a poner nuestra luz ahí. Ahí. Sí, ya estamos en... Ya estamos en... Cerca del infierno, ¿no? Sí. Coño. 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 Pero qué... Qué... Qué fastidio. Cómo voy a disfrutar cuando tenga suficiente poder... Aniquilar a todos los Slides de la faz de la Tierra. Sinceramente. Uy. Rojito. Sí. Más fuerte. Vamos a... Poner aquí. Bien. Oh. Uy Ya va Primero me gustaría llegar a ese corazón Antes de morir Porque creo que es obvio que vamos a morir Ok, más horas Bien, bien, bien Bien, bien Ok, vamos a ver Si podemos Venir por acá Ok Poner una antorcha ahí Eso continúa para arriba Y la verdad me gustaría continuar por ahí Muy, mucho, mucho Me gustaría continuar por ahí Vamos a ver Vamos a quitar una antorcha Bueno, aparentemente no hay nada Pero Queda iluminado Vamos a ver si podemos matar a ese señor Uy No le hacemos ni cosquillas Y eso que estamos protegidos por esto Ok Bien Miércoles ¿Dónde me fui a meter? No No, aquí sí Aquí sí vamos a morir Pero Increíblemente rápido No tengo Para transportación Sí Oh Y otro cristal Uhhh Bueno, era obvio que íbamos a morir Ok Bien Bien Ajá Y Esto Y plata Tengo uno Y mineral de plata Uno solo Mineral de hierro Creo que es este No Lingote No Hierro Ah, no Este es ore Ah Está al revés Y Ejé Bloque de nieve No me interesa Ore Ding Con cinco no podemos hacer nada Bloque de arena No me interesa Poción de regeneración Eh Ah, vamos a dejar esta varita Esta tiene Tiene más cosas Así que Dejamos esto por acá Las vértebras Creo que valen Para invocar un monstruo La telaraña Ah, esto me lo quedo Team Ah Vamos a ver si el team Nos sirve para Ah, sí Para una barrita más Vamos a revisar este otro cofre Ya va Ok Aquí tenemos las monedas Ah, esto no sirve Vamos a traerlos encima Eh Piel de hierro Funciona Rapidez No me interesa Eh Esto es consumible Piedra Calabaza Ajá Ahí cayó otra ¿Qué podemos...? Vamos a recogerla Bloque de hielo No me interesa Esto lo ponemos para acá Ok Ya Vamos a Vamos a atender a los hombres Vamos a ver si los atendemos así Ahí Ajá Ya va Ya va Papito Ya te atiendo Venga para acá Ajá Ajá Ahí Bien Trancamos las puertas Para que cuando él entre Tranque Porque si la dejo abierta Él la va a dejar abierta Eh Ah La estrella Y tenemos otra más Que bueno Al principio vale la pena Ya después Llega un momento Que obviamente pues No No vale de nada Eh Ya va ¿Dónde guardo yo los cofres? Aquí Para no cargar con ese cofre Eh Bueno Creo que todo esto sería Listo La limpieza Interesante Ahora Eh 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 ¿Para dónde ¿Para dónde iríamos? Vamos 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 a ver el mapa ¿Cuánto bajamos? Hmm Sería interesante Seguir bajando Pero eso ya va a ser complicado Y ¿Qué tenemos de? ¿Qué tenemos? 21 de tin Eso no nos da para nada Todavía tenemos la armadura simple Vamos a ver Vamos a venir por acá Y de tin Ajá Esto Wow Wow Se lleva todo 15 Y 20 Mmm Bueno Pudriamos ir haciendo la La armadura No sé Bueno Vamos a dejar esto Para un próximo capítulo Y vemos Qué hacemos Y ¿Para dónde vamos? Bueno Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!